Cómo hacerlo Báile con Sergio Ay, me voy a desmayar ahí Que todo vaya saliendo bien, despacito Que se tire al pelo Eso, desde La Plata Nos vamos a anunciar Señores y señores Desde La Plata de Libertad La pipi ni pavo Oiga, como te digo, no, no Echarlo del misterio Téngaselo, nada El cocotazo No, no Yo lo voy a grabar No, no No puedo bailar No, no No, no Miren la blanca No, no No, no No, no No, no Yo te lo voy a hacer ¿Qué vas a dejarme? Rolgados ¿Qué vas a hacer? Abas a hacerlo todo Es con Sergio Sergio No, no No, no 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 Estás bien querido Abas a hacerlo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No No ¿Cómo bailas? ¿Yo por qué no puedo bailar? No No Me trate el café De contenido Vamos a ver como se baila Vamos a ver como se baila Vamos a ver Y a ver como se baila Quiero ver como se baila esta Vamos a ver como se baila esta Vamos a ver como se baila A ver, esta es la que esta ¿Que es el que se llama esta? Sergio Basil El Salvador Jajaja Gravame una cosa Gravame Gravame Bien cari Gracias Dale pues Que rico pero que rico Bárbaro Ahí tengo un potazo Vamos a ver como se baila Vamos a ver como se baila esta Vamos a ver como se baila esta Que bárbaro Que bárbaro Ese es el loco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.